¿Qué tal mis bros? El día de hoy les traigo la figura de Ash, esta es la versión cuando se hace malos, se llama Death Died Ash, esta figura es por la marca NECA, la verdad está bastante padre, esta figura decidí abrirla ya que la caja estaba muy 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 dañada, esta figura a mi me salió en 950 pesos, la compré con Alien Toys, es un buen amigo, la verdad les recomiendo, si son ustedes de México, las envío a todo el país, así es como viene por dentro esta figura, la verdad a mi me fascinó, está bastante padre, así estos son los accesorios que cuenta, aquí está el Necronomicon, algo que nunca me gustó de estas figuras, de estos accesorios que son muy pequeños, esta es la grabadora, está bastante bien pintada, la verdad se ve bastante padre de todos los lados por donde se mire, la verdad me encantan todas estas figuras y esta es la cabeza de su novia linda, se llama, está bastante bien pintada, bastante todo chido, los ojos me encantan, y así es como se ve la figura ya de Ash, está impresionante, a mi la verdad me fascina mucho mucho este universo de Evil Dead y yo si se las recomiendo bastante y más se lo encuentran a un buen precio, la verdad también me pareció excelente el precio en el que me la dieron porque venía en caja y todo, la verdad yo se las recomiendo mucho, hay varias versiones, de hecho cuando salieron estas venían todas con el mismo cuerpo, lo único que cambiaron era la cara y yo bueno obviamente la mano que uno traía de la motosierra o así, pero eran exactamente los mismos moldes, pues espero les haya gustado, bye!